Andalucía Compromiso Digital ofertará entre octubre y noviembre cuatro cursos de formación en nuestra localidad con el objetivo de mejorar el desarrollo en la competencia digital. El primero de ellos, Ofimática Básica Procesadores de Texto, se iniciará el próximo 21 de octubre y concluirá el día 25 del mismo mes, en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El curso de Community Manager también será del 21 al 25 de octubre, esta vez en horario de 4 de la tarde a 9 de la noche. Primeros pasos en Internet, el tercero de los cursos, se impartirá desde el 18 de noviembre hasta el día 22 y será desde las 10 de la mañana hasta las 2. Por último, creación de blogs y webs con WordPress dará comienzo igualmente el 18 de noviembre, en horario de 4 de la tarde a 8 horas, y terminará el día 22. Todos los cursos se impartirán en el centro de formación de la calle Juan José Vaquero, número 130 del municipio. Las personas que estén interesadas pueden solicitar más información en el edificio del Círculo Joven, donde también podrán matricularse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!